Cumplimos 142 años de vida institucional. Banco Nacional de Bolivia S.A., fundado en 1872, hoy cumple 142 años de trabajo ininterrumpido al servicio de los bolivianos. Un gran logro, conseguido gracias a la confianza de nuestros clientes y funcionarios, quienes con su trabajo y esmero, nos inspiran cada día a desarrollar productos y servicios financieros de la más alta calidad y tecnología, capaces de cubrir de manera eficiente las necesidades y requerimientos de toda la población. Porque contamos con modernas y funcionales agencias distribuidas en todo el territorio nacional, que brindan ambientes confortables, seguros y un servicio de atención de gran calidad para construir relaciones amigables y duraderas con nuestros clientes y usuarios. BNB, 142 años trabajando para bolivianos como tú. BNB, tú primero.